Ya comenzó la temporada de calor, ¿no es cierto? Está siendo unos días bastante calurosos, así que bueno, ya contamos con todo lo que es la línea de aire acondicionado, ventilación para esta temporada, así que bueno, ya hemos recibido toda la mercadería, así que ya pueden acercarse a consultar, ¿no es cierto?, por los planes. Estamos trabajando con el Aura 30, el Aura 12, cuotas sin intereses, y bueno, también tenemos promoción especial este año con el tema de que quiera comprar de contado efectivo, que tiene un 30% de descuento para el producto que lo abone de contado o con débito, y también tenemos un descuento muy importante para las tarjetas locales. ¿Con el tema del mundial hay más consultas en lo que tiene que ver con televisores? Sí, realmente con el tema mundial se han vendido muchos televisores y se continúan vendiendo, esperemos que Argentina siga ganando, así realmente todos han querido tener un tele nuevo para este mundial. Recorriendo un poco el local y las vidrieras veo que tienen muchos artículos para lo que es el verano, piletas, sillones, la pileta de lona volvió con todo, así que esa es una buena opción también para toda la gente que quiere o que tiene que pasar el verano en su casa. Sí, realmente que tenemos una temperatura, ¿no es cierto?, agobiante, así que la gente ya está armando su pileta, armando su jardín para pasar un rato ameno en su casa, más cómodo, con sillones, reposera, gazebo, sombrilla, o para cuando se va de vacaciones, para llevarse la conservadora. Sí, ya entró toda la línea y bueno, sí, todos los modelos de piletas, tal cual. A veces pasa que uno quiere comprar un ventilador, un aire acondicionado, pero no sabe bien cuántas, de qué potencia, de qué tamaño. ¿Ustedes pueden asesorarlos a los clientes de acuerdo a la casa o al ambiente en qué es lo que pueden comprar? Sí, exactamente, estamos para eso, para consultar, indagar al cliente, para qué dimensiones necesita refrigerar y nosotros los asesoramos. Bueno, estamos cerquitos también ya pisando diciembre, se vienen las fiestas y ustedes también tienen opciones para los regalos de Navidad. Sí, también, ya estamos prácticamente en diciembre, así que ya hemos recibido todo lo que es para la regalería habitual de todos los años, así que bueno, ya pueden pasar a asesorarse.